de noche nos pasábamos las olas hablando de tu cosa en su corazón y a veces siempre te haces el sueño llegaba a amanecer y siempre amaneciaba un beso y mi amor mi sueño es lo que preparaba su café y yo le despedía cada día yo mirando como volé para vamos al tiempo de la vida y en la vez conmigo para ver y yo me voy a poner la música y yo me voy a poner la música y yo no sé si me canes